Decano de la Universidad de Baja California, doctor Roberto Espinosa, la doctora Nick de Fátima Guajardo y aquí de la Universidad de Santo Tomás. El doctor José, perdón, Julio César Cantor, docente de la Cátedra en Rídeo en Bogotá. David Eduardo que me acompaña, docente de la Cátedra en Rídeo y quien les habla. Es un avance del proyecto de investigación que seguramente los que son de primer semestre han estado presentando algunas pruebas. La ruta a la comprensión precisamente del proyecto es la siguiente. Vamos a presentar el enfoque del proyecto, la identificación y descripción del proyecto, la metodología, los objetivos y los avances, la producción general del proyecto y las referencias que tenemos del proyecto. El enfoque del proyecto pues hace parte del campo de la salud, de la salud pública, ambientes y vida saludable que tiene que ver con esas líneas de investigación que tiene la Universidad de Santo Tomás a nivel multicampus. Hace parte de los focos temáticos de la misión de Sabios 2019, en específico de las ciencias sociales y desarrollo humano, la equidad en ciencias de la vida y la salud, que espero puedan ustedes lograr ver a lo largo de mi exposición. Hace parte de ese tercer objetivo del PNUD sobre salud, que nos habla de la salud de las personas. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y como lo decía hoy el decano de la facultad en su discurso, pues a esa promoción que se hace del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este es un esquema de manera problémica que me va a dar precisamente el origen del proyecto. Nos preguntamos sobre los bajos niveles de actitud física de los adolescentes universitarios, que tienen unas causas. El primero de ellos es el bajo desarrollo físico de los muchachos y el ambiente que nos influye en sus actitudes y comportamientos. En esas causas, en bajo desarrollo físico de los estudiantes, perdón, está el desconocimiento de las posibilidades de los estudiantes, está la baja calidad de las clases de la educación física y que los jóvenes adolescentes 16 a 18 o 20 años no cumplen con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y aquí, como todos profesionales, es a lo que tenemos que prestar atención para ser un poco más coherente sobre el asunto. En los ambientes que influyen, indudablemente va a influir lo familiar, el contexto social y esos entornos escolares, que este es un entorno escolar y por lo cual estamos argumentando este proyecto. Dentro de los efectos, pues tenemos el aumento de sobrepeso en los muchachos, la adopción de hábitos nocivos de la salud, que nos puede deberse precisamente a la hoja motivación que tienen acerca del conocimiento en el área de la ciencia de la actividad física, las posibilidades que ellos tienen, es decir, poder empoderar a las personas y eso puede generar el riesgo de sufrir enfermedades no transmisibles. En la adopción de hábitos nocivos para la salud, entonces está la baja cultura física y alimentaria, entonces todavía la gente no sabe si la sopa funciona o no funciona. El riesgo de adoptar hábitos nocivos para la salud en tiempos de pandemia, esto se incrementó precisamente. Y la deficiencia en habilidades para la vida y las capacidades, es decir, que una persona no haga actividad física, sí o sí le va a influir en el desarrollo armonioso de sus dimensiones, desde la universidad, puede generar hasta deserción universitaria. Como se trata de un proyecto de investigación un poco sobre la metodología, pues es un tipo de estudio transversal. La población ponderada son 12.292 estudiantes, sin embargo, como esto no lo podemos manejar, en el que ya hayamos un número superior, la muestra está por 941, es un muestro evaluatorio simple. Los criterios de inclusión son estudiantes de primer semestre del año 2022, es decir, primer semestre, en el primer semestre y el primer semestre del segundo semestre académico de la universidad. Vamos a excluir a las personas que tengan algún problema metabólico, a las personas embarazadas, a los mayores de 18. Entonces, esto van ustedes a ver que más adelante tenemos una población, una muestra que supera, pero todavía no hemos, digamos, depurado esa base. Estas son las variables dependientes, estas son las independientes. Estos son los instrumentos que vamos a utilizar. El STEP, es un cuestionario que estamos diseñando sobre los antecedentes de educación física, la composición corporal, las pruebas que aplicamos y que si hay gente de primer semestre, seguramente se dieron cuenta que fueron las que aplicamos. En este proceso estadístico que todavía no se ha hecho y que, por supuesto, aquí el especialista es el decano de la facultad, pues es un estudio descriptivo, vamos a describir esas variables precisamente. La evaluación de la distribución de esas variables, vamos a aplicar esta prueba, la Shapiro-Wheel, para determinar la diferencia estadística significativa del sexo, se usarán la prueba T-Studio y Match-Wish, más las variables continuas. En el caso de las variables categóricas, se aplicarán la prueba H cuadrado y el test exacto de Fischer. Se realizarán análisis bivariados entre la circunferencia de la cintura, el porcentaje de grasa, la capacidad aeróbica y cada una de las variables independientes. Es decir, las variables que presenten valores 0.2, en dicho análisis entrarán dentro de los modelos multivariables, se usarán modelos de regresión logística, usando las variables dependientes como icotómicas y para establecer los factores asociados al desenlace de interés de este estudio. Pero como lo dije, como estamos presentando un avance, seguramente de este tema no vamos a hablar mucho. Ese es el objetivo general del proyecto, en términos generales, determinar la asociación entre la composición corporal, la capacidad aeróbica, los factores perdidos y comportamentales asociados a enfermedades crónicas no más transmisibles, la capacidad musculoesquelética y los antecedentes de clase de educación física, la Universidad de Santo Tomás, Bucaramanga, Bogotá, con la Universidad de México. Voy a presentar cada uno de los objetivos y los avances de cada uno de los objetivos. El primero es decir, la población participante del estudio, en este llevamos un 70%. Este cuestionario se pasó a la aplicación Ford de Microsoft. El trabajo que hubo fue armonizar los términos con los cuales seamos a preguntar, tanto en México, Bogotá y Bucaramanga. Todavía nos falta un 30% de recoger la muestra en la Facultad de Bogotá por el número de estudiantes. ¿Qué encontramos de esos datos en bruto? Y no están en porcentaje, sino en bruto, porque son los que recogimos en el cuestionario que tenemos en Ford. Que contamos a 21 de septiembre, es decir, ayer teníamos 1,163 estudiantes, 600 de género masculino, 563 de género femenino, 259 de la Universidad Autónoma de Baja California, Bogotá 232, Santo Tomás 672. Nosotros ya acabamos con esa recogida de datos. Y las ideas participantes son entre 16 y 22. Ya le había anunciado que son hasta los 18 años, entonces acá nos toca hacer un deprugado precisamente de esa base de datos. El objetivo número dos, que es determinar la prevalencia de factores de riesgo comportamentales, pues nosotros acudimos al STEP. También nos correspondió revisar y armonizar todos los instrumentos que íbamos a utilizar para que en una sola sesión pudiéramos orientar, acompañar a los estudiantes en este autodiligenciamiento. También faltan un poco los datos de Bogotá, de esto que hemos encontrado. Debo decir que previamente un estudio que hicimos precisamente con el decano el año pasado, encontramos de una población de 500 estudiantes, que en la tercera parte, por ejemplo, presentaba hábitos nocivos para la salud. Es decir, la gente toma, la gente fuma, la gente no come frutas y vegetales, no hace actividad física, seguramente la agricultura física sí. Entonces, ¿realizaban actividades físicas en su tiempo libre? ¿668? Sí. ¿Sí? ¿495? No. Ya que mencioné el dato de los de cultura física, el decano tiene un estudio que lo pueden revisar y fíjense que los estudiantes de cultura física hacen actividad física, ya que me hicieron allá como caras, hacen actividad física hasta quinto semestre y de ahí para adelante la gente le cogió la pereza. Yo creo que uno no le puede notar la experiencia en la calvicie o en la barriga, ¿no? Entonces, pilas con eso, ¿no, muchachos? El consumo de alcohol, esto sí es grave, mire, el consumo de alcohol, son 893, quienes dicen que no 270, eso ya le da a usted como un 20%, eso significa que el tiempo de ocio y tal, de tiempo libre, está asociado al alcohol. Es decir, nos vamos a San Andrés a tomar cervecita allá, en la playa, en todas partes, ¿no? Fuma, me parece interesante esto, sin embargo, vuelvo y repito, estos datos son en bruto, todavía no se han analizado. Recuerde que ese cuestionario STEP va a profundizar sobre cada una de estas variables. Yo lo que sí estoy viendo es que ahora está de moda el cigarrillo electrónico y la gente está comiéndose el coco con que eso no es malo para la salud y creo que están equivocados. El consumo de frutas y vegetales, tomé dos de las 12 opciones, tenemos siete. 197 de esos mil que tenemos toda la semana, pero 150 dicen que no en la semana ninguna ración de frutas ni vegetales, ¿no? En el objetivo número tres, que es precisamente sobre la evaluación de la actividad física, de esas cualidades físicas, pues se aplicó desde luego el PARTQ para descartar algún problema de salud. Se definieron las medidas antropométricas, peso, talla, perimetro abdominal y una vez definidas, las pruebas se estandarizaron en su administración en los tres campos y con los profesores que nos iban a acompañar o el equipo de investigadores. Nos corresponde todavía esa ausencia de datos de la Universidad de Santo Tomás en Bogotá. De esto, comentarios generales, y hace un momento lo conversábamos con uno de los egresados aquí, ilustre egresado de la Facultad de Cultura y Física, que estamos notando, por ejemplo, un salto largo, y seguramente ustedes lo pillaron en los de primer semestre, veíamos que había problemas con ajuste postural. Entonces, ajuste postural, si usted se va al plan de educación física, está ubicado en preescolar, ¿no? El decir que el niño salte y se quede quietico, estos chinos saltan, se caen, van para un lado, van para otro lado, como que no logran quedarse completamente estables, ¿no? Entonces, es un problema difícil. Flexión de brazo, cero. Hay hombres y mujeres que cero flexión y extensión de brazos. Abdominales, pues igual, ¿no? Entonces, el asunto resulta ser preocupante, más cuando ya sabemos que estos son prescriptores de una buena salud. Es decir, si usted no evidencia la fuerza correspondiente a su edad, a los parámetros que tienen estas baterías, ya es sinónimo como tener sobrepeso, obesidad, de una mala salud, ¿no? En los objetivos, en el objetivo de los antecedentes de clases de educación física, no encontramos algún instrumento, si alguno conoce algún instrumento chévere, que nos lo pueda compartir, que nos pudiera medir esos antecedentes de educación física. ¿Cuáles son, digamos, a lo que le hemos prestado atención? Oiga, el colegio le ofreció un espacio para la educación física, los implementos deportivos funcionaban, su profesor de educación física, qué titulación tenía, qué hacían en la clase de educación física, aprendió alguna disciplina deportiva, hacían ejercicio. Y encontramos, por ejemplo, que 422 estudiantes no saben el tipo que estudió. Y nosotros sabemos que en el contexto se siguen presentando las problemáticas que hace unos 25 o 30 años, siendo yo estudiante, ya se discutían en esos ambientes, ¿no? El profesor es el profesor de matemáticas español, y de pronto algunos que son titulados, pues no hacen lo que corresponde hacer. ¿Se aplicó, alguna vez aplicaron un test físico? Entonces, de esos mil, miren, más o menos un 40, un poco más, 429 dice que ellos no conocían qué era un test físico, por ejemplo. La educación física mejoró las capacidades físicas, 896 dice que sí, 270, 260 dice que no. Es decir, nosotros seguimos contando con una buena percepción, aceptación de la educación física en los colegios. Hay que mirar en dónde se pierde el hilo conductor, el hilo de ese gusto por la actividad física, cuando nosotros estemos en un colegio precisamente para que no ocurra eso. Ellos son conscientes que esto sí genera beneficios para la salud, miren. Perdón, 952 dice que sí, pero en algún momento de su proceso, de ese ciclo de vida de la persona en el colegio, no se está desvinculando realmente lo que tiene que hacer en la clase. Son estudiantes de 614 instituciones públicas y 549 privadas, y faltaría depurar en dónde es mejor la educación física, pero pues eso ya lo diremos cuando hagamos el proceso estadístico. Las horas de clase, está entre una hora y dos horas, 266, 598, pero lo mismo si no hacemos la clase que corresponde en esas dos horas de esos 528 estudiantes. La cantidad de estudiantes por grupo, 20, 40 grupos, de 20 a 40 estudiantes. Sí, antes se pensaba que el asunto era un problema, creo que a nivel mundial nos toca atender, nos toca atender sobre todo didácticas para poder atender 40, 50. Ustedes lo han visto en la cátedra en Río, ¿no? Allá tenemos 50, a veces 60 estudiantes. Toca pues atender a esas estrategias didácticas. ¿Cuál ha sido la producción del proyecto hasta este momento? Pues que hemos logrado estandarizar ese test físico, para que todos los semestres o todas las carreras que entran puedan hacer el mismo test físico y podamos recoger esa información. Hemos podido hacerlo, hemos podido aplicar el STEP, el PARC-U, de una manera que también sea oficial en el programa de Enrique y Don, igual en los espacios académicos de las universidades que participan acá. Los resultados proporcionan insumos para generar los diferentes recursos y orientaciones del aula virtual de aprendizaje. Quienes estuvieron saben que, por ejemplo, hemos diseñado tres cartillas. Entonces, lo que hacemos es que vemos cuál es la ausencia del muchacho, ¿no? No sé, todavía siguen las chicas pensando que la menstruación es una enfermedad. Entonces, llegan allá a decirnos que es que está enferma. Y uno dice, pero ¿qué está enferma? No, ¿qué es la menstruación? Eso lo hemos consignado en una cartilla. Hemos consignado las cualidades físicas. Ellos no saben cuáles son las cualidades físicas. Ellos todavía siguen pensando que la fuerza, velocidad y resistencia, como el entrenador le dijo que hoy entrenaba la fuerza, la fuerza es decir, sale por un lado y la resistencia es por otro lado. Entonces, ellos están confundidos con ese tema. Entonces, nos ha servido precisamente para pensar y diseñar unos instrumentos, unas cartillas pedagógicas para poder aportarle a esa aula virtual de aprendizaje. Por supuesto, la articulación a la investigación en esos procesos académicos, para nosotros es un gusto poder decir, por ejemplo, a los estudiantes, que de los 500 o los tantos que entran, sí o sí el primer semestre suben un kilo de peso como mínimo. Y por ende, asociado es el perímetro abdominal. Eso ya lo sabemos por estudio. Y que si usted no se cuida, pues seguramente multiplíquelo por el número de semestres que va a estudiar y ese es el peso que usted va a obtener. Ocurre. Entonces, eso lo hemos sacado precisamente en los estudios que hemos tenido. Y la profesión social, ¿qué hacemos? La profesión social, no sé si alguno participó este semestre, volvemos a tener la visita a los parques de Collín. Entonces, viva al parque de San Pío, al parque de Collín, hace que los estudiantes piden el inventario del parque, piden que solamente van adultos mayores. Miren que esos ambientes construidos, algunos no son tan, 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 no garantizan pues los beneficios. Entonces, ellos hacen una clase y eso nos sirve también para presentar como profesión social y como última lección, ¿no? Algunas referencias. Este es uno de los grupos de Enrid y Don, para los que no son de la universidad, estos son los campus deportivos. Este es el Coliseo Sol de Aquino. Todo un homenaje precisamente al sitio de Saltius Fortius del padre Enrid y Don, que estaremos mañana pues haciendo referencia a ese sitio de Saltius Fortius, no se lo pierdan, a las nueve de la mañana. Que hoy hay a su disposición. Si alguno quiere hacer alguna recomendación, pregunta, pues si yo puedo con mucho gusto, o está el profesor David ahí aquí también que me pueda ayudar. Muchas gracias. Indudablemente, indudablemente. Y ahí yo te respondería de manera personal. El de Geografía pinta los mapas. El de Matemáticas resuelve los fraccionarios y tal. El de Educación Física se sienta en la sombra y los manda a correr. ¿Sí? Entonces, su merced, sí o sí. Entonces, termina uno con sobrepeso, precisamente porque en todos nosotros hacemos aquí actividad física. Y cuando llegamos a trabajar por el cansancio y tal, seguimos haciendo la misma ingesta y nos sentamos a ver correr la gente. Entonces, claro que sí va a influir. Son los primeros pasos preescolar. Usted entra preescolar y los chinos adoran al profesor de Educación Física, aún en primaria. Pero quinto, sexto, séptimo, ese proceso de adolescencia que no es bien llevado, precisamente por falta de esa psicología evolutiva, que hay que tener unos parámetros claros ahí, se fracciona. Entonces, el muchacho ya no quiere hacer Educación Física, lo sentamos y entonces su merced queda ahí sentadito, no pasa nada. O sea, creo que también hacen falta elementos de evaluación y teagógicos para ir llevando a esta gente, ¿no? Sí, entonces es indudable que el profesor es el modelo a seguir. ¿Qué otra pregunta? Sim, dime. ¿Cómo hacen para la comunicación de los datos con las otras universidades? ¿Cómo hacen para relacionar los datos que tienen aquí con los de las diferentes universidades que también están haciendo el estudio en la materia de género? Sí, bueno, pues el trabajo en investigación que uno hace, pues es eso, tratar de, bueno, hoy con el tema de reunión remota, pues nos reunimos, definimos cuáles son los instrumentos, pues definimos todo el proyecto, definimos los instrumentos, miramos cómo son las pruebas, miramos los protocolos que ya tienen pruebas, porque ya son convalidadas a nivel internacional, simplemente es decir, ¿cómo lo voy a hacer? Nosotros tuvimos, y interesante tu pregunta, dificultades. Seguramente ustedes nos vieron por ahí en el coliseo, en una parte, en otra y tal. Eso, por ejemplo, fue un error. Fue un error. Por ejemplo, quedarnos en la parte de arriba del coliseo, pero no teníamos más espacio. Hacía que el muchacho de pronto hiciera más o hiciera menos. Ponerlo a saltar en el granito no era lo mismo que ponerlo a saltar en la cancha o en el pavimento, pero el espacio nos perjudicaba. O sea, ese es un error que tenemos que considerar. Las medidas. Hacer que la persona se levante allá para que uno le vea el ombligo y pasarle la cinta, algunas personas no están enseñadas. Y después de pandemia, que también influyó mucho en las variables, también fue un problema. Entonces, o el laboratorio estaba ocupado allá con la doctora, entonces no podíamos entrar. O con la otra doctora, entonces no podíamos entrar. Entonces, son varias cosas que sí es importante. Y digamos que hay que considerar en un test físico. En un test físico siempre, yo diría que hasta la misma hora. Usted aplique el test físico en el mismo lugar, a la misma hora, es decir, con todos los elementos. Para que usted pueda, digamos, que validar lo que hizo. Entonces, todo eso influyó. Pero pues nos tocaba sortear. El número de estudiantes. Hay algo que me inquieta mucho, el calentamiento. Sí, yo decía, mis compañeros, hay que hacer un calentamiento. Pero, pues, hacer un calentamiento para 50 estudiantes, mientras que pasa el último. Y como es un dato que nos toca estar muy atentos, ustedes se pillaban, era relación uno a uno. Salte, registro. El otro, salte, registro. Y vuelva a explicar la técnica como para que el muchachito pudiera saltar ahí medianamente bien. No se fuera a ver ni a caer. Entonces, sí es importante de esa manera. Entonces, por estos medios, ¿no? O grabamos, por ejemplo, mire, lo estamos haciendo así. Y compartíamos las experiencias para que, digamos, que la muestra o el protocolo de aplicación de estas pruebas fuera en todos los lugares igual. Bueno, muchísimas gracias al profesor. Por cuestiones de tiempo, vamos a limitar el espacio de preguntas. Y vamos a darle paso a la segunda conferencia. Gracias.